Los empleados judiciales le pidieron al Consejo de la Judicatura medidas de bioseguridad, pues por el edificio del Palacio de Justicia circulan cientos de personas a diario. Los voceros de Azona Judicial aseguran que por lo menos 2.300 personas entre empleados y usuarios circulan diariamente en este edificio, donde están ubicados la mayoría de los juzgados y salas de audiencia. Hasta la fecha solamente nos entregaron un tarrito de 300 miligramos de jabón en un piso donde la población, tanto masculina como femenina, supera las 50 personas. Eso se acabaría en tan solo una semana promedio. Lo que implica es que aquí no hay garantías para los trabajadores del sistema judicial colombiano en la ciudad de Santiago de Cali. Los usuarios creen que faltan más controles y elementos de bioseguridad en la edificación. El edificio de las salas de audiencias no tiene jabón en los baños. Es un solo baño para atender la totalidad del público de las salas de audiencias. Usted entra al baño, no hay papel higiénico, no hay jabón, no hay antibacterial. Voy a buscar un baño en la calle. ¿No hay ninguna medida de seguridad, de protección, bioseguridad? No, yo pedí permiso en la sala de audiencias, estoy en una audiencia, acabo de pedir permiso para salir a buscar un baño donde hacer necesidades y lavarme correctamente las manos. Mañana habrá una reunión informativa para los empleados judiciales que permanece mínimo ocho horas en este lugar.